Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y el acné es una de las enfermedades que depende muchísimo de varios factores para que nos pueda salir. Uno de ellos es la alimentación y con dejar de consumir estos alimentos podríamos eliminar el acné, como por ejemplo los lácteos. Es uno de los alimentos que los dermatólogos recomiendan reducir o eliminar de tu alimentación, ya que las hormonas que contienen los lácteos ayudan a producir más sebo en nuestra piel. Y a mayor producción de sebo es muy probable que tengamos más brotes de acné. Los dulces, las harinas refinadas, ya que estos elevan la insulina en la sangre, lo que provoca en tu cuerpo un mundo lleno de hormonas. Lo que termina provocando más sebo en tu piel y ya sabemos cómo termina eso. Sí, el más acné. Si tienes más recomendaciones como estas para el cuidado de tu piel a diario y saber qué productos estoy utilizando yo, ve y sígueme ahorita en mi Instagram porque ahí te comparto diario más consejos como estos. También otro alimento que debes de olvidarte por completo es consumir el azúcar refinada. Y prácticamente en cualquier tipo de azúcar. Pero principalmente este porque yo sé que ese polvito blanco nos encanta a todos. Pero es uno de los venenos más peligrosos para nuestra salud porque más allá del acné, el azúcar no le hace nada bien a nuestro cuerpo. El azúcar eleva la producción de sebo en la piel, lo que puede provocar en muchos casos que tus poros se tapen. Y estos se inflaman provocando granos. Si te gustan las hamburguesas, hot dogs, tacos y mmm, ya me dio hambre con solo mencionarlos. Pero ¿qué crees? La comida rápida también provoca acné. El exceso de grasa con el que es cocinado mucho de estos alimentos, pues es exceso de grasa que va a parar a tu cuerpo, por lo tanto va a parar a tu piel. Si te gustaron y sirvieron los consejos que te acabo de dar en este video, dale like y no olvides también suscribirte a este canal porque tengo más consejos para darte a ti para que lleves un mejor estilo de vida y te veas mucho más guapo. Sexy, galán y puedas conquistar también a cualquier persona que tú quieras. Ya sabes que me puedes seguir también en mi Instagram, que es ahí donde te estoy compartiendo a diario más consejos y contenido como este que te va a ayudar muchísimo a mejorar tu vida y te van a servir para todo tipo de cosas. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck!